¡Ey Shesman! Ahora te van a pelar a ti, ¿cómo la ves, güey? No estoy programado, no estoy programado, güey, simplemente por un pinche pedo entre tú y Conan, cabrón, ¿sí? Por eso tú estás metido en programación y tú tienes algo que ver ahí. ¿Qué tal, luchonas y luchones? Que bueno, quisieron click a un video más de La Lucha Oficial. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Y es que el día jueves 23 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa de AAA por su próxima función en Tampico, el 24 de junio en el Domo Madero. En la lucha estelar estará Pagano y Psycho Clown contra los dinamitas, pero en la conferencia estuvieron juntos Pagano y Cibernético. Hablando de esta función, este par de luchadores que se han dado hasta por debajo de la lengua, han hecho crecer muy bien esta rivalidad que tendrá su culminación en el capítulo 3 de Triplemanía 30. Y en esta conferencia de prensa se calentaron los ánimos, ya que Pagano le tocó un tema que le molestó al cibernético, que es ser estelar. Se armaron los jalones y los puñetazos volados. Vamos con las imágenes. Qué raro, güey, que eres el main man y no vas en la lucha estelar, güey. Y otra cosa, no creo que no sea porque no te lo mereces, cabrón. Porque eres un luchador estelar, eres la estrella de la lucha libre. La gente de Tampico te quiere, ¿sí o no? Eres casi tan pequeño, cabrón. Yo creo que hiciste lo mismo que hiciste con Chesman. No quererte programar conmigo, güey. Sabes perfectamente bien que así no es, cabrón, ¿sí? Ya pelearon con padre Chesman, ahora te van a pelear a ti, ¿cómo la ves, güey? No estoy programado, güey, simplemente por un pinche pedo entre tú y Conan, cabrón, ¿sí? Por eso tú estás metido en programación y tú tienes algo que ver ahí. ¡Vamos! Y ustedes que dicen luchonas y luchones, escríbanos en los comentarios qué opinan de esta rivalidad. No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y darnos like, que es completamente gratis. Mi nombre es Joshua León y esto es La Lucha Oficial, donde lo que hacemos es la lucha.